Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Canao' que yo voy en camino, amor Canao' que yo quiero contigo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos videollamada Me manda foto a foto y como estando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin filo, todo automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tú volvete, dame el gole Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir, nada Baby, hoy no vamos a dormir, nada Nadie, nada, yeah, yeah No traje te llamas porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Cali Luchis All these dollars all around Dollar, dollar bills, yeah Dollar, dollar bills Cali Yeah, you've been staring at me ¿Por qué me miras? I don't really know how long now I feel like there's nothing in my way All this money on me, it feels amazing In the range over and racing Me and your niggas still pacing I don't wanna talk, I'm dancing, dancing I don't need no fake love, no I don't need no favor All of my time go gone Just me and my makeup I'm gonna make no paper I'm gonna make no paper I'm gonna make dollar bills I'm gonna get paid, yeah Fuck out of my way I'm gonna get paid, yeah I wanna get paid, yeah Just give me my mood, la, la, la Get the fuck out of my way I'm gonna get paid, yeah I'm gonna get paid, yeah Just give me my mood, la, la, la Me, yo quiero sentirte inside of me Todo el día imaginándote No quiero pa' mí toda la noche And you know I don't need no favors You know I don't need no fake love I'm the bitch on and off of the cameras Type of bitch you people can handle And I walk like I know my pussy dangerous Talk like my words are made of angel dust When I was put to you in a couple languages Lo que quiero pa' mis besos en la espalda pues Como cien millón de besos todo el día Hasta un litem que me da alegría Sabes que yo quiero hacerte cosas sucias Y quemarte con estas caricias Tu lengua en todo mi cuerpo Cuando termines te quedas por dentro Tu lengua en todo mi cuerpo Y cuando termines te quedas por dentro Get the fuck out of my way I'm gonna get paid, yeah I wanna get paid, yeah Just give me my mood, la, la, la Get the fuck out of my way I'm gonna get paid, yeah I'm gonna get paid, yeah Just give me my mood, la, la, la I really like to party I really like your body I really wanna get naughty I think you're such a hottie Slow dancing in the party Oh, yes, bring me demoni Go, go, play to Miami Baby, take me out the country Why you wanna act like Leo? Like you don't love me, please, oh Like you don't spend money, oh Like you don't eat my pussy To the left, to the right To the front, where'd it go, yeah, yeah I know, that's right Get the money going up, say yeah, yeah, yeah Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mover la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mover la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos